Bueno, hola, en primer lugar, y nada, un saludo a todas las personas, todos los mexicanos, todas las mexicanas en primer lugar, y a todas las personas del mundo que están con los zapatistas y que son solidarios con ellos, porque sí, es decir, es un saludo de amistad, somos amigos todos. Y es un momento diferente, un momento difícil, un momento complicado para los zapatistas, no es un momento para regocijarse ni para estar alegres, pero tampoco es un momento para hundirse en la pena o en el dolor, porque es justamente lo que quieren los enemigos. Yo, nosotros intentamos, con este mensaje, simplemente dotar de contenido a nuestra solidaridad hacia los zapatistas, de nuevo, reiterar esa solidaridad con más firmeza, con más fuerza, más ímpetu que nunca, y que sepan que estamos aquí y que para lo que ellos necesiten. No hay, por nuestra parte, ningún tipo de dificultad ante las contingencias actuales, y bueno, de lo que modestamente podamos aportar con palabras o con cualquier cosa que pueda ser valioso, pues nosotros estaremos bien, bien a gusto en otro lugar. Pero bueno, el tema no es ese, el tema es dar nuestro pésame ante el fallecimiento del compañero del Caracol de la Realidad, y dar todos nuestros apoyos a su familia y a toda la familia zapatista allí en la Realidad y en Chiapas. Nosotros, en estos momentos, poco más podemos hacer que donar nuestra solidaridad más grande y más fraternal. Nuestro corazón no está completo y nos sentimos con un vacío grande, grande, grande dentro de nosotros, porque falta uno, porque falta uno, y es lo que siempre hemos dicho, lo que siempre decimos, si tocan a uno nos tocan a todos. Entonces nos sentimos todos asesinados, ¿no?, en estos momentos un poco, nos sentimos acribillados, nos sentimos un poco así, ¿no? Pero tenemos que sobreponernos ante este momento con firmeza y con alegría y que haya tantos hermanos y hermanas en el mundo que sienten lo mismo que nosotros, que estábamos preparados, estábamos preparados ya para este momento desde hacía muchos años. Desgraciadamente, el mundo, la realidad, entre comillas, la realidad, las dos realidades, la realidad como caracol, la realidad como contexto abstracto, no es lo que uno quisiera que fuera. La realidad es otra cosa en estos momentos. Siempre lo fue, no lo digo por la realidad caracol, sino la realidad. Ya es triste lo que los gobiernos, el punto en el que han llegado de dejación, de esclavitud de los seres humanos y de criminalidad en sus acciones en todo el mundo, en España, en Europa, en América del Sur, en Estados Unidos, en todas partes, los gobiernos son el enemigo a batir. México, otro tanto, claro. Ya sabíamos, hacía muchos años, vuelvo a repetir, volvemos a repetir, de estas circunstancias, ya sabíamos de todos los movimientos que se estaban produciendo alrededor de México y de Chiapas, del territorio de Chiapas. Poco más se podría hacer ante ello. Más que evitar que esto vuelva a ocurrir, por supuesto. Nunca más. Y, desde luego, no están solos ahí, no estáis solos, ni en México, ni en Chiapas, ni en la realidad, ¿no? Que tenemos a todos los hermanos anónimos y insurgentes del planeta con ustedes, con todas las fuerzas digitales y las que están detrás de las digitales, que son todavía más temibles y más numerosas. Y que somos el 99% del planeta contra esa élite armada hasta los dientes y militarizada. En estos momentos yo me recuerdo mucho de poetas como Neruda, como Alberti, como Miguel Hernández, ¿no? que lucharon siempre con la verdad, con el pueblo, sin más. No pretendían ser héroes ni ser paladines de nada, sino simplemente estar con el pueblo en los momentos difíciles del pueblo y dar ejemplo con sus palabras. Yo estoy buscando aquí algún poema, algún poemita de Neruda, pero no he encontrado ninguno. De momento yo tenía por ahí, tengo por ahí algunos, pero no sé dónde estarán. Si esperáis un instante pues voy a buscar. Porque creo que no es en apenas un momento. Gracias. 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 Neruda en estos momentos. Por todo el planeta, de todo el universo. De todos. Y por los niños del mundo. Bueno, yo creo que hoy en estos momentos hay que pensar en los niños porque hay que luchar por ellos para darles un futuro. y bueno, desde luego, desde luego, es un nuevo comienzo. Voy a intentar leer algo, a ver si puedo leer algo interesante que pueda haber aquí en el libro de... de Churchill, no sé, porque es una serie de cosas, bueno, no sé si se verá porque no se ve, pero porque lo tengo rayado aquí, he escrito cosas, bueno, esto ya más que un libro es una... todo el tiempo, ¿no? Entonces, a ver si encuentro algo que pueda ser interesante. Para ustedes, para... no sé, es que, claro, yo le digo... Puedo hablar sobre la batalla de Midway y tal, pero no sé. No hay aquí mucho que... Bueno, aquí hay una... Dice... En conclusión, esta es la página... 294 de... Me voy a hacer Churchill a Segunda de Ramón. Dice... Porque es un libro que acabo de coger, dice... En conclusión, yo dije que, si bien faltaba todavía labrar los detalles del plan, existía una completa... Una unanimidad completa en cuanto a su estructuración. Desde ahora podían empezar los grandes preparativos y avanzaríamos con infatigable resolución. De esta suerte, todas las naciones del mundo se entrarían gradualmente de que los pueblos... De que los pueblos... De que los pueblos... Se lanzaban una gran campaña para la liberación. De que los... Aquí ponen los pueblos a la inglesa, en este momento, claro. Se lanzaban una gran campaña para la liberación de Europa. Y que quedaba en estudio la conveniencia de hacer en su día una declaración pública a dicho efecto. En cualquiera de los casos, será imposible guardar secretos bastos preparativos que harán falta. Pero teniendo afrontada a nosotros toda la costa de Europa, del Cabo Norte a Bayona... No habría de sernos difícil tener engañado al enemigo en cuanto al peso, el momento, el método y la dirección de nuestros ataques. Esto es lo que decía Churchill, la página 295. Aunque nuestras dificultades son muchas. Le digo con toda franqueza que me siento mucho más optimista ahora que en ningún momento de los dos años últimamente transcurridos. Bueno... Esto es un... Son cosas del señor Churchill cuando se hizo cargo de los preparativos y tuvo que empezar a escribir todos los días cartas a un montón de personas en todo el mundo porque... No estuvo clara la victoria aliada sobre los nazis en ningún momento. Y si uno lee los archivos de las memorias de Churchill, no... Hay momentos en que uno está asustado de lo cerca que estuvieron los nazis de la guerra, pero de una manera clarísima. Y sólo la pericia, la astucia, la preparación total fueron las que permitieron la victoria de los aliados. Bueno, pues eso. Os ha leído esto, pues no sé exactamente por qué. Porque tenía ese libro por ahí y lo tenía rayado y contrarrayado. Y... Pues eso. El nombre del único. La resistencia continua. Resistance goes on. Hoy más que nunca Zapata vive la lucha, sí. Adelante. Jeje. Y... Muchos besitos, muchos abrazos. Cuidado mucho que... Bueno, aquí por lo menos sabe... Ahí mismo imagino que está esperando hacer calor. Así que... Mucho... ¿Cómo se dice? Mucho mole. Bien. Saludos a todos los mexicanos. Cuidaos mucho. De verdad que sois... Increíbles. Eso, gracias. Gracias por todo. Esto va para vosotros. Hasta luego.